EducaPlay es una plataforma que permite crear actividades educativas multimedia con un resultado atractivo y profesional. Para empezar hay que ingresar a EducaPlay desde el navegador, en la que hay que registrarse dándole clic aquí. Aquí, podrá registrarse iniciando sesión con Facebook, Gmail o una cuenta de Microsoft. O igualmente puede registrarse con una cuenta de correo electrónico. Donde tendrá que poner su nombre, apellidos, email, contraseña, elegir el país y elegir el año de nacimiento. Verificar aquí. Marcar esta casilla y en registrar. Y tendrá que revisar su correo, ya que tendrá que validar su cuenta. Cuando lo haya hecho, elegirá si es hombre o mujer y su perfil. Y ahora sí podrá empezar a hacer su actividad. Para esto, tendrá que ir a crear actividad y elegir el título de la actividad que quiera, las cuales puede optar por... Adivinanza. 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 Relacionar mosaico Relacionar parejas de elementos pulsando de manera consecutiva sobre dos elementos Ruleta de palabras Consiste en adivinar una palabra por cada una de las letras del abecedario a partir de una pista Para todas las actividades tendrá que poner un título, una descripción, el curso y dar clic en siguiente Si es la primera vez que hace el recurso, Educaplay le mostrará el videotutorial Ya solo agregue los elementos de acuerdo a las actividades que haya elegido Esta opción lo ayudará a hacer un mejor recurso Podrá previsualizarlo y lo podrá publicar Aquí podrá agregar etiquetas Cuando esté publicado Podrá ir aquí Y mi Educaplay En la que estará su actividad Aquí tendrá los enlaces para compartir Y el código de inserción para insertarlo en algún blog o página web ¡Gracias! 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 ¡Gracias!